La actividad física es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro y además por tu cuerpo y tu autoestima. Nuestro cerebro es el responsable de nuestra memoria, del funcionamiento de nuestros cinco sentidos. Fácil, el cerebro es el que nos hace ser quienes somos y no lo cuidamos. El ejercicio es un factor protector cuando lo practicamos, lleva a la sangre, al cerebro y lo estimula para conservar una alta actividad mental. Cuando el corazón bombea con fuerza, lleva al cerebro el triptofano que estimula nuestro buen humor y esa sensación de bienestar. Cuando nos acosan pensamientos negativos, cuando el estrés nos quiere estrangular, ahí está el ejercicio para liberar endorfinas que nos ayudarán a mitigar esa ansiedad, el estrés y hasta la depresión. No la cura, coadyuva en su tratamiento. En algún estudio canadiense de finales del siglo pasado, se hizo un estudio con más de 4.500 personas y concluyeron que el ejercicio puede también contribuir a disminuir el deterioro cognitivo y la demencia. Es además un magnífico antioxidante. Es muy importante hacer ejercicio de manera constante para estimular el crecimiento de nuevas células en el cerebro. En mis grupos, cuando hablamos de los diferentes miedos a la vejez, siempre salen a relucir los que se refieren a la dependencia y a la pérdida de memoria. Y no nos cansamos de repetir que una manera de prolongar esa autonomía y de apoyar a nuestra memoria nos la da una rutina de ejercicio por lo menos tres o cuatro veces a la semana. ¿Qué ejercicios son recomendables? Nadar, caminar a paso rápido, correr, subir escaleras. Usted puede jugar tenis, pero también ping-pong. Es igual de benéfico. Otra opción es la danza o las populares clases de baile. Aquellas en donde hay que aprender pasos nuevos, donde se memorizan rutinas. La edad no es un límite. Hay diferentes ejercicios adecuados para cada etapa y cada persona. Se han diseñado en varias partes del mundo rutinas muy creativas que pueden ponerse en práctica sin salir de casa y sin gastar un solo centavo. El asunto es convencernos de la importancia de esta actividad que ayuda a mantener la movilidad de nuestras articulaciones, la fuerza muscular, nos da fuerza y ayuda a nuestro corazón. Como decíamos al principio, mantiene sano nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra autoestima. Preparando este video, leí una frase que le comparto con gusto. Lo que es bueno para el cerebro es bueno para el corazón, los genitales y la piel. Ahora dígame, ¿qué pretexto se pone? Gracias. 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 Gracias.